Vení a la sorpresa y encontrá las últimas líneas y novedades de primicia. Visita nuestras sucursales de San Miguel de Tucumán, ubicadas en Mendoza 651, Muñecas 44 y 24 de septiembre 149. También encontrarnos en la ciudad de Salta, en el Verde 145, La Sorpresa Marroquinería, agente oficial de primicia en el norte argentino.